Con ustedes, la señora Mrs. T. Christie. Y estoy aquí para investigar un asesinato. Él es el asesino de mi padre. ¡Jamás! ¿Ahora o nunca? Pues entonces prefiero ahora. ¿Ah, sí? Sí. Quiero conquistar a Elena. La mejor forma para conquistar a una mujer es llevándola a comer a un muy buen restaurante. No tengo plata para pagar la cuenta. Bueno, pues ahora ella lo sabe. Ay, estos muchachos de ahora, jodido. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.